¿Has hecho claqueta? No. Vale. ¿Quién empieza hablando? Más que trama, el podcast de los alumnos del Máster de Guión. Cómo ser guionista y no acabar en el fondo de una piscina. Hola, ¿qué tal? Somos Ángela Angulo y Guillermo Rodríguez y estamos en el programa número 3 de Más que trama. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí todavía lluviosa. Sí, ya encapotado. Hoy vamos a hablar con dos de los grandes creadores de este país, Enrique Urbizu y Rodrigo Cortés, que el año pasado, pues, Urbizu sacó serie, sacó película. Sacó su serie, viene hablando de libertad. También, bueno, tiene películas como No habrá paz para los malvados o la serie gigante de 2018, 2019. Y viene hablando de su última serie de libertad. Muy interesante. Sí, que también la convirtieron en película, ¿no? Sí, también. Y Rodrigo Cortés, que lo podéis conocer por su película más conocida, Enterrado, donde Ryan Reynolds fue sepultado bajo metros de tierra en un ataúd. Pero viene a hablarnos de su nueva película, El amor en su lugar, que está teniendo una crítica brutal. Nosotros lo habíamos en el cine y nos encantó. Me encantó, sí, sí. Y también de su nueva novela, porque este hombre es multidisciplinario, Los años extraordinarios. Sí, bueno, también tendremos como toda la semana una alumna del máster, Lauro. Va a venir a hablarnos de Tangerine, una película estadounidense que, bueno, muy interesante. Sí, para terminar, Pedro Sangro nos explicará qué es la comedia. Así que podemos empezar, ojalá. Bueno, empezamos. Estamos con Laura Casado para hablar de una película del guionista, director y productor Sian Baker. ¿Qué tal, Laura? Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vienes a hablarnos de una película un tanto especial y peculiar. Efectivamente. Se llama Tangerine, y como has dicho, el director es Sean Baker, que también es el director de Florida Project, que es más famosa, yo creo. Yo creo que más gente la conoce. Pero bueno, esta la hizo antes de Florida Project y se llama Tangerine, la hizo en 2015. Y la verdad es que es una película bastante peculiar. ¿Por qué? Porque, para empezar, las protagonistas no estamos acostumbrados a tener protagonistas así. Las protagonistas son dos mujeres trans, negras y prostitutas que viven en Los Ángeles y están intentando ganarse la vida en Los Ángeles. Y bueno, esa premisa ya es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. En Florida Project, bueno, yo tengo que decir de antemano que esta película aún no la he visto, pese a que me la recomendaste hace tiempo. La tengo muy pendiente, lo siento mucho. Estoy ocupado haciendo más que trama. Pero recuerdo que en Florida Project el director tenía un modo de grabar un tanto especial. Y hablando aquí fuera de micros, me has dicho que utilizaba teléfonos móviles. Sí, o sea, para Florida Project sí que utilizó el iPhone, no creo que en la totalidad de la película. Pero para esta sí que creo, estoy bastante segura, de que grabó la película entera con un iPhone, con un iPhone 5. Y bueno, la verdad es que hay veces que se nota, porque son como encuadres extraños y la calidad del vídeo también es extraño. Pero queda bien, si entiendes la película, también queda bien esto, porque es como que están mostrando la decadencia de los personajes y demás. Y también, pues eso que son personas que no tienen mucho nivel adquisitivo, entonces como que pega que se vean así las imágenes. Sí, podemos hablar de un asalto a la forma desde la narración, ¿no? Una narración quizá, repito, no he visto todavía la película, cuando teníamos de grabar el programa seguramente me la vea. Es una hora y media, es asequible de ver. Es asequible. Sí. Sí, no se hace larga. No. Vale. Y yo recuerdo que en Florida Project, hablando de cabeza, porque hace tiempo ya que la vi, la narración a veces está un poco subordinada a la forma. No sé si sucede en esta película. Sí. O sea, tiene bastantes similitudes entre ambas. Bueno, voy a explicar primero de qué va Tangerine para entender un poco la situación. ¿Por qué Tangerine? ¿Viene de algún tipo de personaje o de barrio? No, o sea, Tangerine lo asumo como al color y a... O sea, porque las imágenes pues tienen un color como muy cálido, como muy... No sé si, muy cálido. Entonces lo asumo como que Tangerine se asume al color que hay en la película como tal. Pero realmente no lo sé. No hay nada por lo que te explique por qué ese nombre, ¿no? No, y lo he buscado pero no he encontrado ninguna información al respecto. Después de ver la peli dije por qué Tangerine, pero bueno. Pero la película trata sobre una mujer, una prostituta que acaba de salir de la cárcel y se reencuentra con su mejor amiga y su mejor amiga pues sin querer le dice que su novio le ha puesto los cuernos mientras estaba en la cárcel. Entonces la protagonista pues se enfada un poco bastante y va en busca de venganza. O sea, va a buscar a la otra chica y después de encontrar a la chica pues va a buscar a su novio para pedirle explicaciones. Entonces la película es básicamente el viaje que hace la protagonista para encontrar a estas personas. Y bueno, luego hay más subtramas en plan de la mejor amiga que está intentando promocionar un espectáculo que va a dar esa misma noche. Hay una subtrama con un taxista y eso. Y entonces luego todo converge entre sí y es bastante interesante. O sea que es una historia un poco coral, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues creo que nos ha dado motivo suficiente como para ver la película. Muy rápidamente, ¿dónde la podemos ver? Yo la he visto en Filmin. No sé si habrá, porque como es muy independiente y tal, no ha habido mucha distribución, pero en Filmin está. Buenas tardes, estamos con Rodrigo Cortés, autor prolífico. Yo creo que no hace falta ni que te presentemos, pero bueno. La gente que te siga en las redes sociales y siga el ciclo de festivales sabrá que has ganado varios premios en Lo Feroz y en el Círculo de Escritores de Cinemotográficos en su lugar, que es tu última obra. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, bien, espero que no sea mi última hora y que solo lo sé hasta el momento. Estoy muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Bien, muy ilusionada por tenerte aquí. Qué bien, pues empate. Y bueno, Ángela, te quería preguntar sobre el amor en su lugar. Yo luego te preguntaré sobre los años extraordinarios. Genial, pues a ver quién gana de los dos. Bueno, el amor en su lugar, que nosotros por Modern Master tuvimos placer de ir al preestreno y la verdad es que nos gustó a todos mucho. Y bueno, queríamos saber un poco qué fue, porque a ti te llegó la idea de esta obra, que es de una obra que ya estaba escrita, y qué fue lo que te impulsó a hacerla. Es una pregunta un poco compleja de responder, no porque sea difícil, sino porque hay varias fases. La obra que es centro de la película, la obra que los actores que interpretan a nuestros personajes en la película representan, existió de verdad. Y se representó en el Teatro Fémina del Ghetto de Varsovia, en lo más crudo del invierno del 42. David Safier, el co-guionista de la película y novelista alemán, descubrió la existencia de esta obra y pergeñó un primer borrador en el que imaginaba la historia de un grupo de actores que tenían que representarla en el año 42, mientras tomaba una decisión moral a vida o muerte antes del toque de queda. Cuando yo leí este primer borrador, es cuando me incorporé a la película por varias razones. Para empezar, porque detectaba en ella un desafío que sentía que podría haberle gustado, por ejemplo, a Orson Welles, por la relojería que iba a exigir cinematográfica, y evidentemente Welles era un maestro, y un revolucionario de más al respecto, y también por su amor por las tablas, por su amor por la escena, por el tratamiento que iba a dar a la vida del actor y a lo que sucede entre cajas mientras se desarrolla una obra. Y cuando empecé la labor de reescritura del guión, después de documentarme en los archivos Ringelblum y leer textos escritos dentro del gueto entre el 39 y el 42, para leer estrictamente cosas escritas de forma contemporánea, que es cuando se reflejaba toda la confusión y toda la contradicción del momento, es cuando sentí, y esa es la segunda razón por la que decidí abordar la película, que era una oportunidad de tratar de invocar el espíritu de Billy Wilder, ese pesimismo tan lúcido, por otro lado, y ese fatalismo tan romántico, porque Billy Wilder descreía de la naturaleza humana y era un gran pesimista, pero creía en el amor, tal vez solo creía en eso. Bueno, nosotros la verdad es que te metes mucho en la película, tal como está grabada, y nos gustó mucho. Qué bien, lo agradezco mucho. Rodrigo, te quería preguntar, me escuchas bien, ¿no? Sí, te escucho bien. Te quería preguntar por los años extraordinarios. Yo te escuché decir que la novela la empezaste a escribir casi como una pulsión interna en el montaje, puede ser, de El amor en su lugar, ¿puede ser? No, de Blackwood, de Blackwood. Ah, de Blackwood. Sí, 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 así fue. Sí, sí. Esa es la pregunta o la rematas y luego me lanzo yo. Bueno, sí, te quería preguntar, porque yo me he leído la novela hace poco y además la experiencia ha sido superior porque es mi primer y quizá único año viviendo en Salamanca, ciudad de la que tú eres, y me descubría leyendo ciertos pasajes y pasando por ahí ese mismo día. Entonces me recreaba en la historia. Te quería preguntar cuál es tu parte favorita del libro. La novela, efectivamente, como decías, surgió en mitad del montaje con una pulsión extraña porque no tenía intención de escribir esa historia, entre otras cosas porque no sabía qué historia sería. Cuando escribí, nací el 18 de octubre de 1902, que es como arranca la novela, no sabía quién hablaba. Descubrí su nombre en la línea 7, como descubrí que el mar llegaba a Salamanca en la 12, porque me encontré escribiendo. Eso sucedió varios años antes de la llegada del mar a Salamanca. Solo entonces supe que llegaría. Y ese es uno de los pasajes, posiblemente, que más me gustó escribir. Describir con todo detalle la llegada del mar a Salamanca, golpeando los muros romanos con su manto gris. Es como podía contemplarse todo eso, desde ese cerro, o desde la Casa Lys, o, en fin, el Monte Olivete, lo que antes se llamaba Monte Olivete, y poder definir cómo se llenaba todo de cabrachos y jureles, y también cómo había que dedicar dos días a sacar de allí los empapados cadáveres de los menos avisados. Porque la novela está llena de este absurdo, con una visión así de poética, pero también con sus consecuencias. Porque en la novela todo es posible. En la novela hay coches impulsados por el pensamiento, hay una pelea, tortazo limpio con una brava monja asturiana, hay, qué sé yo, talleres de estropear cosas, pero todo está aterrizado. Es decir, tú puedes ver fantasmas, pero siempre por la izquierda, siempre por el rabío del ojo, y solo en condiciones de entreluces. Tú puedes conducir un coche impulsado por el pensamiento, pero fuera de Alemania no funcionan muy bien, porque nadie piensa, y a veces hay que llamar a un estudiante de filosofía para que por lo menos te lo arranque. Y todo está lleno de esto. Hay enorme fantasía, si quieres llamarlo así, pero muy poca arbitrariedad, porque las reglas son nuevas, y todo es posible, y son discutibles, incluidas las de la física, pero las reglas que se definen en la novela, valen. A mí me dio la sensación, cuando terminé el libro, yo obviamente, esto no puedo saber poco, porque tengo apenas 20 años, de que al final hice la interpretación de que como su hija, la hija del protagonista, estaba recogiendo las memorias de su padre, todo eso era una reinvención con miradas hacia la niñez, que hacemos cuando nos hacemos mayores, y vemos como a lo largo de nuestra vida se han creado fantasías, incluso cuando los propios abuelos nos cuentan historias, hacen un esfuerzo por fantasear o fantamorfosear su vida. ¿Hay algo de esto en el final, o es una interpretación que yo te estoy lanzando ahora en? Pero es una interpretación perfectamente viable, para empezar, porque la novela no es unívoca ni siquiera para mí. Yo acogía cualquier tipo de idea o imagen, por irracionales que fueran sus orígenes, y los acogía con deportividad para modelarlos, sin discutirlos y sin cuestionarlos. Eso significa que la novela nace sin propósito, y por lo tanto sin tesis. Así que no hay una contestación correcta, para nada de lo que preguntes, ni siquiera yo tengo la contestación correcta. Pero es una visión muy válida por varias razones, porque uno de los elementos, una de las obras que sentí que sobrevolaban de alguna manera, o que acogían la escritura, tiene que ver con una obra de Gurdjieff, Gurdjieff aparece en la obra incluso como personaje, que se llama Encuentros con hombres notables. Una obra en la que Gurdjieff cuenta su vida, y al cabo de un rato, te das cuenta de que está mintiendo. Y que te cuenta cosas que no pueden haber pasado, que es imposible que hayan pasado. Otras quizás sí. Y sin embargo después, cuando concluyes la lectura, te das cuenta de que sí, que todo ha pasado. No exactamente como te lo ha dicho. Porque a veces la exageración, o la mentira, o la fantasía, son formas de abordar la verdad. Formas de entender mejor lo que pasó, que no la literalidad. Sucede algo parecido cuando ves que se llevó Big Fish, y ves a este personaje enfrentado a todo tipo de prodigios inexplicables. Y cuando acaba la película ves que te ha contado una vida normal. Te ha hablado de sus vecinos, y de las cosas que le han pasado, la gente que lo ha conocido. Solo que con una pátina más encantadora, más prodigiosa, más literaria, que en el fondo contiene a lo mejor más verdad, que la traslación puramente literal, o fotocopiada. No digo que sea eso lo que sucede en la novela. Yo no me lo planteé. Es más, hasta los últimos pasajes, yo mismo no supe que era la hija la que estaba transcribiendo aquellas palabras. Pero me parece que hay algo muy posible, o muy válido, que por lo menos resuena muy bien en la vibración de la novela, esa posibilidad. No importa que Jaime te cuente exactamente lo que vivió, sino cómo vivió lo que vivió. Bueno, y ya terminamos. Solo una pregunta siempre hacemos cuando todos los guionistas que vienen, que no será muy difícil de contestar, pero tres películas que le tenga especial cariño, que recomiendes, o que te gusten mucho. Pues voy a contestar sin pensar, que es la forma más razonable de decir esto. Cucelas, por ejemplo, que es una especie de biblia para mí, que me cambió como espectador, o que me decidió no querer ser espectador nunca más. La ventana indiscreta, por ejemplo, una película que casi es una película sobre el cine, sobre el arte de mirar, y en fin, incluso sobre el arte de mirar de forma prohibida o ilegítima. Y por cambiar el tercio y decir una muy distinta, por ejemplo, a Marcor. A Marcor de Fellini, que es una experiencia que también podría tener que ver con eso que hemos hablado. No sabemos si recoge siempre experiencias exactas que vivió el Enrimini, o su estilización en forma de recuerdo. Un recuerdo mentiroso y recuerdo deformador, y por lo tanto, recuerdo más bello y más poderoso. Bueno, pues, muchas gracias por venir y por estar con nosotros. Gracias a vosotros por acojarme. Gracias. Gracias. Te quería preguntar, en primer lugar, ¿cómo acaba un director de cine haciendo televisión? Porque a priori parecen cosas contrapuestas, aunque hoy en día con la tendencia del mercado ser cada vez más televisivo. No veo yo tanta oposición. Es el mismo lenguaje, con una variación en la exhibición, que modifica algunos aspectos, pero básicamente el lenguaje audiovisual es el mismo. El ámbito doméstico, al parecer, requiere de otros mecanismos para retener la atención del espectador. Básicamente te diría que el espectador gobierna la película en su casa, mientras que es gobernado por la película en la sala. Pero a efectos de lenguaje y de trabajo, yo no he trabajado nunca con esa distinción de si va a ser para televisión o para cine. Y de hecho, los últimos trabajos que hemos hecho para televisión hemos intentado que tuviera la misma calidad y la misma libertad narrativa que si estuviéramos trabajando libremente para las salas, sin hacer demasiado caso a los presuntos rasgos de estilo a los que obliga la televisión. Siempre hemos estado un poco en contra y a veces acabas pagando un precio. Pero yo trato de no distinguir. Yo me refería más bien a cómo, después de 20 o 25 años de carrera, de ganar incluso algún Goya y hacer películas con cierto éxito, ¿tú te interesas por hacer televisión? ¿Por qué te acercas al formato? Bueno, yo me he interesado por hacer televisión ya en el 97, 98. Hice el primer episodio de la serie Carballo para Telecinco. Era una coproducción europea con Juan Coppús Corbett, que tuvo su éxito aquello y repitieron luego temporada. Al año siguiente, que la hizo Rafa Monleón, yo hice aquel trabajo, que fue mi primero para televisión. Años después, Películas para no dormir, también hicimos una, un episodio, del remake de la serie de Chicho, que ahora se ha hecho otro remake. Esto también fue para Telecinco. Luego, Basile me insistió mucho para intentar dar las aventuras de Ala Triste, que fueron un completo desastre en televisión. Y luego Gigantes, daba igual que fuera televisión o cine, era un proyecto apasionante con unos personajazos de un mundo, que eso era un regalo de los dioses y lo hemos disfrutado mucho. Y Libertad también ha sido una oportunidad inaudita y al final ha acabado estrenándose en salas. O sea, el balance yo no me quejaría. Y ya te digo, siempre he intentado hacer la televisión sin ningún tipo de complejo de inferioridad. Pero nada, la televisión puede ser todo lo noble y se puede hacer muy mal cine y muy buena televisión. Y bueno, has venido hoy a Almacen, has hablado de tu última obra, miniserie y película posterior, Libertad. Quería que se nos pueda hablar un poco de cómo fue el rodaje, porque fue mucho... El rodaje fue inolvidable. Yo creo que el rodaje más apasionante de mi vida. Largamente añorado y deseado. 90% de rodaje en exteriores. En fin, en condiciones físicas tampoco agradables. O sea, era otoño, era invierno y estábamos en el monte y se pasaba frío y tal. Pero bueno, con un excelentísimo equipo de producción que hizo que todo funcionara y que aunque estuviéramos a dos bajo cero de madrugada en un sitio perdido del monte, ahí siempre había una lucecita y una cajetera, ¿no? De los de producción. Entonces, bueno, es un trabajo en equipo descomunal y realmente si no tuviéramos esa sensación de equipo y de estar deseando hacer lo que estábamos haciendo, yo creo que mucha gente nos hubiera mandado a cagar y se hubiera ido a su casa. Sin embargo, nadie se fue del rodaje y nos dio pena acabarlo. y esa sensación de aventura física de alguna manera se contagia de lo que estás contando y fue un rodaje por desgracia me temo que irrepetible, pero vamos, inolvidable. Y luego a nivel didáctico yo aprendí un montón de cosas porque estaba haciendo cosas que no había hecho nunca, ¿no? Trabajo con los animales, la permanente inestabilidad de los guiones ante la naturaleza, las localizaciones nunca están igual, están allí en exteriores, ha llovido, ha crecido, se ha secado. Total, que siempre, todos los días, tienes un margen de cosas que escapan de tu control que son estupendas porque también van a participar del hecho de hacer la película. El águila, la piedra y el río, ¿sabes? Y eso era, eso era magnífico. Y luego daba también una gran sensación de libertad estar en la naturaleza, el hecho de menos. Sí, es que justo después llegó esta porquería y las máscaras y claro, fue la noche y el día de estar como los jabalís por el monte a estar disfrazados aquí de asesino a su hermano. Así que hubieras preferido que Calrebel, ¿no? Un gran preferido que se hubieran metido la pandemia por el culo los chinos y ya sabía haberse ido en los bares que a veces estaba mejor en el viejo mundo. Enrique, te quería comentar una anécdota porque, bueno, te lo he comentado antes de entrar aquí al estudio. Yo soy de Aserra de Cádiz y te has dicho que la serie la que... Hay cosas peores, ¿eh? ¿De dónde? Hombre, para hacer cine es complicado. Se puede ser de sitios peores. Se puede ser de Jaén. Mi abuela era de Jaén. Mi abuela materna de la Carolina, sí. Sí, sí. Yo tengo un afecto muy especial por Andalucía. Sí. Allí en la Sierra de Cádiz mi padre tiene una granja escuela. Sí. Allí en el guirón de Tavirna que está entre Urique y el bosque y yo me acuerdo que cuando iba de pequeño nos contaba la historia de un bandolero que medio la aficionaron para que fuese una historia de terror y era como un bandolero que le habían apresado los franceses, le habían justiciado y tiene el nombre de El Cuchillitas. Hombre, hubiera sido una maravilla haber podido rodar abajo en el sur a todos los niveles pero como os he dicho en clase era un despropósito estar solo una semana y luego intentar parecer Andalucía desde Madrid hubiera sido un fracaso estúpico. Y creo que estuvo bien esa renuncia con lo cual ahí queda una asignatura pendiente. Sobre todo por lo que... no sería la primera vez que ruido en tu tierra y la caja 507 vino al mundo la idea nació al lado de Soto Grande en... ¿cómo se llamaba? la urbanización entre la frontera de Málaga y Cádiz con un farmacéutico que tenía la farmacia en un pueblo de los Alcor Nocales ¿cómo se llama? Esca Cimena de la frontera. Sí, de la frontera. Y yo fui allí a intentar escribir un día basado en una novela hachada y acabó viniendo la caja 507 entera en aquel viaje. Y era producto de la geografía también. O sea, le debo... le debo... Cachito también está rodada en Cádiz. Es un paisaje y un... recurrente. No, creo que esa es la última vez. Almería tengo muchas ganas de rodar también. De volver. He estado hace poco. Rode en el 92. En el 93 rodamos en Gigantes. No me preguntes por qué, pero hay algo que tiene que ver con el cine, además, y con las razones de hacer cine desde la infancia. Esta abuela que te he comentado que es de la Carolina por parte de madre, mi madre también nació allí, aunque el padre era vasco, fue uno de los inmigrantes que llevaron para repoblar por allí a la Carolina. y yo me crié en Bilbao con mi abuela andaluza compartiendo la habitación y el domicilio y demás con mis hermanas y con ella. Entonces, ahí hay un vínculo que está desde la infancia que actuaba muy bien de contrapeso del nacionalismo vasco y demás y que desde muy pequeños mis hermanas y yo tenemos la constancia doméstica de ese acento la abuela era analfabeta no la habían dejado estudiar no sabía leer ni escribir o sea, un cordón umbilical con la España del final desde el 19 la abuela nació en el 95 para los 30 sí, 1895 para los 30 ya estaba viuda y había parido nueve hijos calcula 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 como debe ser sí, la España de aquella época no difería mucho de la que hemos hablado entonces, bueno, eso te deja te deja una herencia cultural y anímica emocional y eso yo lo noto lo noto viendo Curral Jiménez trabajando con Sancho y haciendo lo que hemos hablado esta tarde de libertad para mí todo eso tiene mucho que ver con la tierra con con las raíces con la memoria de la abuela que es cualquier cosa menos nacionalismo vasco que es la otra pata formativa que teníamos allí pero siempre he estado muy agradecido de haber sido consciente de esas otras realidades y de esa proximidad que al mismo tiempo queda tan lejos como es el norte-sur siempre vuelvo a Andalucía con con razones sí 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 y bueno ya antes de la pregunta que siempre hacemos te quería preguntar cuando plantean realizar el largometraje a partir de la serie ¿cómo lo hacéis? ¿cómo el proceso? bueno hay un acuerdo inicial que no he comentado en clase aunque creo que se ha quedado sobreentendido es que la condición la dicen ellos además si no sale no sale o sea la condición de estrenar el largo es probemos a ver el largo lo probamos y se vio y para sorpresa pues todo el mundo coincidió que era un largo consistente evidentemente se le nota que es un poco divagatorio porque quizás una serie así como se le note menos esa carencia de argumento voluntaria que en un largo ¿no? en un largo parece como que necesitas un hilo más fuerte de sostén argumental y demás pero claro reduciéndolo a la aventura de la llanera con su hijo tratando de huir del mundo de la violencia y que el hijo no mate batalla que pierde y tal y entonces la vimos encima y todo el mundo incluida la distribuidora convino en lanzarse a la aventura y ahí ya sí ahí entonces se rehicieron los procesos se volvió a grabar música se volvió a mezclar la película entera se cambiaron algunas escenas el orden de montaje y cositas de las pequeñas que hoy hemos visto unas cuantas que os habrán parecido más o menos insignificantes pero multiplícalas por toda la peli o toda la serie son muchos pequeños cambios que van organizando y luego creo que la peli no es la serie en pequeño sino que es un poco distinta de la serie y eso también nos daba un poco más de seguridad de que bueno merecía la pena hacerlo luego no ha ido nadie pero bueno tampoco es la primera vez ni somos los únicos o sea que y además este año no ha ido nadie a muchos sitios con lo cual pues se te queda cara frustrante pero ya estamos entrenados ya te digo no es la primera vez que me pasa ni será la última no y que hay que dar eso no se han hecho películas como libertad en los últimos años es inaudita una de bandoleros con bebé de prota y encima o sea sin un solo tópico de los bandoleros entonces bueno éramos conscientes de que estábamos arriesgándonos pero yo creo que ha salido muy bien que la vean o no la vean como dijo el otro ya la verán ya no les gustará Enrique tú tú nos recomiendas ver la serie ¿eh? sí no la película entiendo yo la peli te la recomendaría ver en el cine cosa que ya no vas a poder yo vería la serie y si te produce algún interés profesional la operación de trasvase perfecto ya que sois futuros profesionales supongo que podéis tener una mirada científica interesada en la comparativa mira ha cambiado esto ha cambiado lo otro tal pero salvo este material de estudio por así decirlo para ver los procesos cómo cambian te pueden interesar el largo la serie es más completa y la serie tiene el carácter que quería tener en mayor medida que el largo que es un largometraje como dicen en otras especialidades largometraje encontrado encontrado no buscado nadie pensó que íbamos a hacer un largometraje pero acabamos haciendo un largometraje es un experimento raro pero tampoco especialmente original ni como ya os he dicho en clase se ha hecho varias veces con resultados a veces estupendos a veces discutibles y ahora ya os digo James Cameron enloquecido y cree que está descubriendo esto que va a hacer una serie de 6 horas y la misma historia con un montaje de 2 para fin te quedas así y dices pues que Dios te asisto buena idea James te animo avanti James adelante hazlo a German le quedó bien porque no te va a quedar aquí los mismos intereses no tienen pero vamos que es un experimento narrativo que ya se ha hecho más veces y lo contrario también se ha hecho hacer un largo y decir en fin pártelo en dos y a ver si cuela si yo creo que está hecho todo ya pasa que ahora corren tiempos en que estamos inventando la tortilla patata a todos las series de televisión y de series ha habido más que botellín esto a la vida me ha quedado viendo series de televisión si me pongo a hacer la lista no paro y ya para terminar por la pregunta que le hacemos siempre cuando viene aquí que hay 5 películas que asco o las 5 películas que se te ocurran que hay sí que se te ocurran es un movimiento psicológico a ver una de Jean Renoir una de John Ford una de Frislaine una de yo que sé igual de este año podemos hacer mira Petit Mamá el último duelo esta de medieval vamos a poner hasta las que no nos gustan pero que son muy del año como Anette y Tritán he visto que más he visto las que no me han gustado puedo decir también Matrix Dune me han decepcionado mucho me ha gustado La hija de Martín Cuenca no he visto Rodrigo Cortés pero 5 pelis 5 pelis del corazón es que es muy difícil amanecer es que te voy a decir las clásicas películas de las malas esenciales pero te podría decir una de Terence Hill también las 5 últimas ¿cuál ha sido la última que has visto? la última que he visto ha sido el contador de cartas el lunes y Titane ayer en la tele en casa contador de cartas en sala yo la había en sala también la semana pasada y me volví a ver el Equalizer 1 con Denzel Washington el otro día así en una hora tonta una media tarde una de bofetadas un poquito así bueno muchas gracias a vosotros hasta el ratito venga el rincón del catedrático bueno pues la comedia es todo aquello que nos hace reír lo cual es un gesto que tiene que ver con la inteligencia porque efectivamente lo cómico en realidad está muy relacionado con lo dramático en cuanto que lo cómico no deja de ser parte digamos del proceso por el que una historia nos interesa y en ese sentido para que haya una historia tiene que haber un conflicto ¿cuál es la diferencia entre la comedia y la seriedad o el drama o la tragedia? pues que justamente el conflicto está visto desde una determinada distancia bien temporal o bien espacial en el caso del cine el espectador ocupa un punto de vista externo al relato que le permite en un momento dado ocupar momentáneamente un punto de vista interno desde un lugar u otro y eso le permite digamos tener un conocimiento sobre lo que está sucediendo igual al de los personajes inferior al de los personajes o superior y eso le confiere una distancia que es lo que hace que un conflicto visto desde la distancia adecuada se convierta en algo divertido y hasta aquí el programa de hoy no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo podéis encontrarnos en twitter e instagram buscando arroba master barra baja guión y en facebook como arroba master guión gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio de más que drama ¡Gracias!